Música Como parte de la estrategia de internacionalización de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el rector Ernesto Villanueva viajó a Rusia durante los primeros días de julio, con el objetivo de conocer diversas instituciones de educación superior, estrechar vínculos y establecer líneas de cooperación con universidades de ese país. En relación con las ingenierías estuve en tres universidades, uno la Politécnica de Moscú, otro MADIC, que es la sigla de ellos, y otro MASSI, que también es una sigla, la ILA, es referido a ingeniería. En todas ellas lo que estuvimos viendo fue en relación a ingeniería en transporte, en relación a ingeniería electromecánica, ellos tienen bastantes desarrollos en nanotecnologías, en instrumentos, en herramientas de corte, y conversamos con dos de ellas la posibilidad de intercambios de docentes y de conocimiento mutuo. Y con la tercera, con MADIC, terminamos firmando un acuerdo que yo no lo tenía previsto, pero a ellos les interesaba avanzar y me parecía bastante útil, así que lo hicimos. Eso fue en relación con las ingenierías. En relación con el área de salud, estuve en una universidad de salud de investigación, tiene docencia, pero se llama de investigación, Pivo Gorot, y también en la Universidad de San Petersburgo. Para ambas, lo que concertamos es una visita de docentes nuestros a ambas universidades, con distintas características. Para la de Pivo Gorot es analizar las posibilidades de cooperación y de colaboración, entre ambas, ellos están muy avanzados al respecto, por ejemplo, me mostraron todo lo que eran robots, laboratorios, la verdad, extraordinario. Y en relación con San Petersburgo, me ofrecieron una participación, junto con la Universidad de Dresde de Alemania, de un encuentro hacia el próximo año para el tema de enseñanza de las medicinas y políticas públicas, que a veces van por caminos separados. En el área de las ciencias sociales, tuve conversaciones, también con la Universidad de San Petersburgo, que es la más importante de Rusia, esa es la verdad, y con el Instituto Latinoamericano de la Academia de Ciencias de Rusia. Ellos están armando una reunión de especialistas de América Latina para el próximo año y conversamos, bueno, y acordamos la difusión mutua de artículos nuestros y de ellos. Ha sido muy fructífero, porque en otros casos hemos apenas abierto las puertas en otros países. En este, la verdad, que me recibieron con mucha ansia. La Embajada Argentina tuvo un papel extraordinario. La Cinco de Moscú, en dos me acompañó el agregado cultural y en todo momento tuve una traductora de la Embajada a disposición nuestra. En algunos casos lo necesitábamos, en otros no, por el idioma, ¿no? Y han tenido un papel muy activo y, por supuesto, se comprometieron a continuar.